¡Suscríbete! Evitar los crasheos de long turn Así que ya lo saben chicos Antes de comenzar con la solución que nos tomará muy poco tiempo Quiero recordarles chicos que esto es una solución probable, posible, pero no segura Esto no es 100% seguro y puede que no funcione para ti Así que voy a poner dos soluciones posibles al problema de long turn Y vamos a ver que tal se le funciona Si le funciona, quiero que pongan en los comentarios que funciona Para que otras personas que lo vean en el video puedan probarlo y todo eso Si no funciona, pónganmelo también en los comentarios con el error que les va a aparecer O con el error para seguir buscando más información Porque la verdad es que hace falta bastante información sobre el tema Así que nada chicos, vamos directos allá, vamos a trabajar con esto Venimos a long turn, clic derecho, propiedades Venimos a archivos locales Y le damos a verificar integridad del caché del juego Todos los pasos estarán puestos uno tras otro en la descripción Por si voy muy rápido Pero bueno, lo voy a hacer otra vez para que todo el mundo lo vea Pero van a estar en la descripción Long turn, clic derecho, propiedades, archivos locales Verificar integridad del caché del juego Le damos ahí Y él se va a poner a verificar ¿Qué es lo que hace esto? Steam va a ir archivo tras archivo tras archivo Cada carpeta, cada cosita que tenga long turn Lo va a ir verificando poco a poco Va a ir descargando poco a poco Toda la información, todos los datos Va a corroborar con los servidores de Steam Que todo está correcto ¿Para qué es esto? A veces, aunque uno no lo piense Uno entra a la carpeta por X o Y razón A buscar alguna información A... Digamos, qué sé yo Entraste porque querías poner un mapa como la antigua Y sin querer borraste algo Y eso quizás Eh... Haya causado algún problema Algún... Hayas quizás eliminado algún documento importante De los que necesitabas Así que De esta manera te aseguras de que no te falte ningún archivo Como pueden ver Ahora está empezando a completarse Va por 4% Esto puede tomar Este... Como de 10 a 20 minutos Más o menos Eh... Dependiendo de tu conexión de internet Y todo eso Eh... No tanto de la conexión de internet Pero bueno En sí Lo que hace esto es Buscar los archivos que te falten En el on-turn Por ejemplo Si te faltan algún archivo Eh... Del mapa de Rusia Que eso es lo que está haciendo que crashee Por ejemplo Eh... Pues lo va a buscar Va a decir Me falta este archivo Y al terminar esto chicos Lo que va a pasar Es que va a poner Eh... Una... Va a poner un... En los descargados Que ya lo pueden ver Que tenía 0 de 1 Y ahora tengo 0 de 2 Va a descargar los archivos Del on-turn Que me falten Eh... Los documentos O lo que sea que te falte Del on-turn Lo que va a hacer es que Lo va a descargar Es decir Mira me falta este documento Vamos a descargarlo Y lo ponemos en el on-turn Y así arreglamos Digamos Eh... La integridad del juego Y así evitamos crash Esto es una manera muy sencilla Y muy fácil de evitar Crash Eh... Ahora mismo yo lo voy a cancelar Porque no lo necesito Porque yo no tengo el problema Del crash on-turn Y la verdad es que Si yo lo acabo de hacer Para preparar el video Eso que No va a cambiar nada Eh... Pero otra cosa importante Que les quiero mencionar chicos Es que Eh... Hay otra Hay otra solución también Y es la más Sencilla La más básica de todas Que la voy a mencionar también aquí Porque espero que alguna de estas dos les ayude Si no Eh... Seguiré buscando Si veo que hay muchas personas que no les ayudan Eh... Díganmelo en los comentarios chicos No se queden callados Si no les funciona Díganmelo Me dicen Mira no me funcionó Me sale este error Pónganmelo en los comentarios Porque así yo puedo buscar información Sobre el error que es O el crash que es Y así Eh... Puedo Eh... Ayudarlos a A resolver eso chicos No se preocupen que lo vamos a resolver Así que vamos a cancelar esto Eh... Eh... Aquí se va a poner Mira No tenemos ningún documento Esto no es Venimos aquí a la biblioteca otra vez Eh... Le damos aquí La otra solución Que es la que vamos a ver ahora Venimos a OnTurn Venimos a Eh... Propiedades Venimos a Aquí Eliminar contenido local del juego Es decir Este es la El último remedio No funciona el caché Lo verifique Y me sigue saliendo el error Eh... Vas a ir a Eliminar contenido local Eh... Vas a borrar el juego completo Y lo vas a volver a instalar ¿Qué es lo que va a hacer esto? Es que va a eliminar Es Esencialmente lo mismo que El Que verificar La integridad del caché Lo único que vas a Va a tener que Dedicarle más tiempo Porque vas a tener que Volver a instalar el juego Aunque no pesa mucho Pues depende de la conexión Quizás tarde un poco más Pero así te aseguras De que tengas Todos los archivos Correspondientes A OnTurn Correctamente Hay otras soluciones chicos Pero quiero hacer Un warning aquí Importante 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 Eh... No se descargue Ningún Programa Auxiliar O programa exterior Que no esté verificado Por el creador del mapa Creador del juego Para Eh... Mejorar eso O los crash Chicos Generalmente son Virus O Eh... Son algún Scan Para robarte Información Eh... Personal No se descarguen Programas externos Para Intentar arreglar El bug Yo sé que quieren jugar En mapa Pero tampoco Es tener que Dañar su computadora Por este mapa Así que No se descarguen Ningún programa Eh... Auxiliar O exterior Como le quieran llamar Porque ya he visto Unos cuantos por ahí Y no vale la pena Chicos También he visto Otras soluciones Que son dentro Del mismo Turn Que son las que voy a Hablar en un próximo video Si veo que hay apoyo Para este Este pequeño tutorial Si veo que Eh... Que aún hay gente Que no le ha funcionado Chicos Pues lo pondré En la descripción Bueno Bueno lo pondré Cuando esté Quizás Dependiendo del apoyo Que vea A este video Quizás lo suba Mañana mismo Eh... Porque tengo Eh... Varios otros tutoriales Que son como Cambiar la resolución De la pantalla Ponerlo No en pantalla Completa Bajar la resolución Completa Quitar los gráficos Entrar a Entrar por Conectar Unas cosas ahí Unas loqueras Que la gente Eh... Ha buscado por internet Y que aparentemente Les han funcionado A algunos chicos Así que si de verdad Esto les funcionó Chicos Y de verdad Quieren que continúen Buscando más soluciones A crash Y problemas De long turn Déjenme en los comentarios Chicos Y espero haberles ayudado Hasta el próximo video Adiós